Rafa Puente y E.A.R. es el técnico de moda en la Liga MX al conseguir el ascenso con los Lobos Buap, pero su vida pudo tomar un rumbo distinto al que actualmente tiene. Puente pudo estar con el América luego de la invitación de Ricardo Lavoulpi para formar parte de su cuerpo técnico. Pero la directiva Azul Creme, encabezada por Ricardo Peláez impidió su llegada como auxiliar por un malentendido donde aseguraban que él había llevado a Herrera al banquillo de las Águilas. El estratega recordó que antes de que Peláez llegara como presidente deportivo al América, él le presentó a Emilio Azcárraga, un proyecto en el cual el piojo estaba dentro de una terna de tres entrenadores que podían dirigir al club de Coapa. Pero su propuesta solo se quedó en la mesa y tiempo después apareció Peláez como directivo, y coincidentemente, Herrera como director técnico de su proyecto. Conseguí una cita con Emilio Azcárraga, me senté frente a él y le enseñé un proyecto. A Emilio le resultó atractiva la opción de Miguel Herrera, pero quedó como una plática, yo le dejé el proyecto, lo dejé en sus manos, me puse a sus órdenes, y le hice saber mis ganas de poder colaborar en el proyecto. Después decidieron nombrar a Ricardo Peláez, yo al mismo Ricardo y le hablé le pedí una oportunidad, pero no se me dio porque él tenía su grupo de trabajo y ellos apostaron por Miguel Herrera como técnico, finalizó. Gracias. Gracias. Gracias.